Recibir vía telefónica, licenciado en derecho, Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León. Está en la comisión de la Secretaría de Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, entre algunas otras. Y bueno, pues es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por cierto, entre lo que ha estado. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de recibirlo vía telefónica para que nos platique acerca de esta situación de dar a conocer a la población el Palacio Legislativo mediante un concurso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Licenciado diputado Waldo Fernández, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a ti, doctor. ¿Cómo te va? Bueno, pues muy bien, muy bien, diputado. El motivo de la llamada es para conocer la mecánica de participación, para conocer la Cámara de Diputados, lo cual nos parece una extraordinaria idea, ya que mucha gente no está bien enterada. La cosa es hacer esto participativo, interactivo. ¿Cuál es la mecánica, diputado, si es tan amable comentarnos? Sí, mira, primero aclararle a tu auditorio que el acceso a la Cámara de Diputados es libre. Cualquier ciudadano que quiera conocer el recinto hace una solicitud, se registra y puede entrar a conocer la Cámara, al museo, incluso si hay alguna sesión, subir a la parte de la galería y escuchar las sesiones. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ayudarle a la gente con los viáticos, el traslado, el boleto de avión, porque la gente del distrito fuera lo de la Ciudad de México ahora, pues tiene la facilidad de que pudiera en cualquier momento. Lo que estamos pudiendo es poner al ciudadano y acercarlo a que conozca el trabajo de los legisladores. También puede que vaya alguien de México si resulta afortunado. Pero lo que queremos es que la gente que está en otros lugares del país pueda trasladarse en avión, en un viaje de un día, llegue a la Cámara, conozca la Cámara de Diputados, me conozca a mí, conozca cómo se hace el trabajo en las comisiones en la Cámara de Diputados, cómo funciona el trabajo en el pleno de la Cámara de Diputados, el por qué a veces no ves gente en el pleno es porque están sesionando comisiones, etcétera. Toda esta parte, pero sobre todo, tratar de cambiar, aunque sean estas pocas personas, la imagen de los diputados. Tengo una estadística que da miedo, actualmente ahorita van como 1.300 personas que han decidido participar en la mecánica. 1.300 comentarios, por decirlo así, la mitad son comentarios en la cual o te rayan el disco, aborrecen a los diputados, lo menos que dicen es que ojalá y nos pasara algo. Es muy, muy triste esta imagen que los diputados hemos proyectado, muchas veces por culpa de nosotros, muchas veces por desinformación del ciudadano, pero finalmente es muy triste. Y hay otra parte que, bueno, que sí quiere participar, quiere conocer el recinto, etcétera. Pues lo que queremos es esto, sabes que ven, conoce, conoce lo que hace el trabajo de los diputados y si es así, bueno, pues tú platica y expérnalo. Quiero que sepas que es la tercera vez que hago la mecánica. Ah, mira. En cada periodo ordinario hay diferentes personas, a veces si la mecánica tiene mucho éxito pues subimos los espacios de 5 a 7 o 8 lugares dependiendo del éxito que tenga y también mucha gente que no resulta afortunada pero que vive en la periferia de la Ciudad de México se contacta conmigo y obviamente los invitamos a que vayan, a que hagan su registro y les hacemos un recorrido ahí en mi equipo por la Cámara de Diputados. La intención es esa, es humanizar un poco la función del diputado federal y que sobre todo el ciudadano entienda cuál es nuestra labor. A nosotros, a mí, ahorita en mis redes sociales me ponen ahí que si es el presidente Peña Nieto que si no suficientemente tengo mi función es otra, ¿no? Hay que explicarle, incluso hay gente que a mí dice que no quiere ir porque va a estar el presidente y el presidente ni siquiera está en la Cámara, o sea, a mí en lo personal me han agredido, me han ofendido pero lo importante es esto, es que el ciudadano conozca lo que estamos haciendo nosotros. Bien, 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 parece extraordinario. Pero, bueno, prácticamente la convocatoria va para las personas que están en el interior de la República. Sí, también puede resultar afortunado una persona de la Ciudad de México, por eso a veces si detectamos que el ganador en ese momento es de la Ciudad de México, ampliamos los espacios para que sigan siendo cinco boletos de avión con personas de otras entidades de la República. O sea, siempre es tratar de respetar que vaya gente del interior, pero también participa la gente de la Ciudad de México. Nada más que ellos, sinceramente, a través de redes sociales me pueden contactar y yo con todo gusto los invito a que vayan, que viven ahí y ahí les hacemos un recorrido. Pero lo que estamos buscando es la gente que no puede viajar a la Ciudad de México, porque, insisto, el acceso es público, cualquier persona puede entrar pasando un registro y haciendo una solicitud. Bien, bien, bien. Ahora, por ejemplo, diputado, una de las preguntas que me imagino que ya le han de haber hecho en alguna ocasión, los recursos para estos viajes, no sé, a lo mejor les ofrecen alimentos, digo, cualquier cosa sencilla para que estén aquí en la Ciudad de México por lo menos un día, por cuenta de quién corren. ¿Hay un programa o hay alguna, por ahí, algún guardado especial para ellos, de su bolsillo de usted? No, no, la cámara no tiene, de hecho, va a ser una pregunta que me hacían ahorita en redes sociales que me acusaban, que el dinero que nos dan, no, nosotros los diputados no tenemos gastos de representación para esto. Esto lo pago yo de mis recursos. Ajá. Tú lo sepas, pero yo dono mi salario un mes y un mes no. Hoy, incluso, doné mi salario a la Instituto de Normatividad de Indigentes en Nuevo León, que es un instituto, una asociación civil que trabaja en una parroquia y que reciben a inmigrantes e indigentes y les dan en la noche de hospedaje. Entonces, yo dono mi salario un mes y el otro mes hago este tipo de mecánicas para que el ciudadano tenga contacto con los diputados, pero son recursos netamente míos. Otra de las cosas que nos llama la atención, yo, bueno, lo hemos platicado aquí en el programa, muchas personas se quejan o, ya sabes, suben a las redes sociales siempre, los diputados dormidos, ¿no? Y ahí aparece una foto de algún diputado X dormido. Lo que llama la atención es que luego desde legislaturas ya hace 10 años, o sea, agarran las fotos, nada más las suben, le pegan ahí el meme y ya, ¿no? Ya le hicieron. Y lo que me llama la atención a veces es que son sesiones maratónicas de 24, 36 horas y, bueno, pues en algún momento los agarran de bajada, ¿no? Yo digo, yo pienso, yo creo que muchos tienen también esa duda. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, en este caso, diputado? Bueno, hay que entender que hay, así como yo tengo 45 años y pues ya no me cozo el primer error, hay diputados que tienen mucha mayor edad, 65, 60 años, 70 años, y hay que entender que una sesión de 32 horas o 40 horas sentado en Tucurú, votando el presupuesto o votando la miscelánea fiscal, es realmente muy tortuoso. Yo invitaría a cada ciudadano a que esté sentado en Tucurú, y no te quedes dormido, evidentemente los diputados nos paramos, no ponemos atención. Pero hay algo que es importante señalar, tú lo acabas de decir, son de legislaturas pasadas, o sea, creo que seguimos siendo satanizados por una función de cosas que sucedieron en el pasado. En lo personal, pues siempre estás en la sesión poniendo atención, tratando de que no te gane el cansancio, pero son sesiones que lamentablemente así está el reglamento. No podemos pararnos a que no se termine de votar una ley, sino en lo general y en lo particular, y no se puede interrumpir la sesión. A mí me han platicado compañeros que trabajan en Cámara de Diputados, que en la anterior legislatura, cuando se votó la reforma energética, tres días después, una diputada del PRI, me parece que es del PRI, falleció en su casa. Porque después de una sesión de una semana y de no parar, de descansar, falleció de un infarto. No sé si esto sea cierto o no, pero es lo que me han comentado. Claro, pues eso puede ser un factor, ¿no? Eso es un factor, es demasiado el desgaste. Entonces, por eso es esta aplicación que haces, vengan, conozcan la Cámara, etc., conozcan el trabajo que hacemos, conozcan lo que se vota. Me tocó un grupo de estudiantes que fueron a la Cámara y casualmente les tocó la votación de una parte del sistema, no recuerdo si era el sistema anticorrupción o cual, que fue una sesión también muy larga, que terminaba las 12 de la noche, y ellos estaban sorprendidos. Me dicen, oye, gay votado, es que no han parado, pues no, siguen ahí, es que presentaron ciento y pico de reservas. Pues sí, se presentaron ciento y pico de reservas. Lamentablemente, el tiempo en los medios de comunicación es muy poquito para que el medio de la Cámara pueda decir duró tanto, o sea, dicen duró tanto la sesión, pero explica todo el fenómeno. Y la verdad es que es muy poca la gente que ve al canal del Congreso para ver todas las sesiones, ¿no? Y como lo estábamos comentando, pues es muy fácil criticar, ¿no? Es muy fácil decir, ay, pues mira, y repartirlo y dedicarse a hacer memes y bien padre, ¿no? Oye, diputado, para hacer esto, lo que nos llamó la atención, lo que me llamó la atención en este momento es que dice usted que hay bastante participación por parte de la gente. Si hay gente interesada, no se trata de hacer un viaje divertido o de un viaje de entretenimiento, sino un viaje interesante para cultivarse un poquito más, ¿no? O usted, ¿cómo lo calificaría? No es un viaje de diversión y tengo que decirte que afortunadamente hasta las mecánicas, hasta el día de hoy, las personas que han acudido con nosotros es gente que está bien interesada en la política. De hecho, en la pasada, yo soy de Nuevo León, incluso si tú te pones a buscar rentabilidad electoral, dicen, ah, pues quiere, pues con rentabilidad electoral, la vez pasada ganó una persona en Nuevo León y fueron seis personas de otros estados, pero fueron dos personas de Guerrero y particularmente fueron a decir, diputados, estamos incómodos con esto, 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 ya dan unas anotaciones, libros, todo lo que les molestaba y bueno, hubo un buen debate explicándoles, no, aquí estás equivocado, bueno, aquí sí tienes razón, etcétera, pero no estoy hablando de sobre si el diputado estaba dormido o no, sino propiamente sobre leyes que se habían votado en la Cámara en anteriores legislaturas. A mí me fue algo muy grato para mí, recuerdo que eran dos chicos de Guerrero, una chica de Chiapas, ahora es lo que recuerdo ahorita, pero finalmente es gente que está muy interesada y bueno, pues son mexicanos que si están interesados hay que darles el aliciente para que sigan participando en política. Claro, claro. Ahora, también estoy viendo que en los viajes aceptan la participación de menores de edad, ¿no?, que vengan acompañados con un adulto. ¿También los niños, bueno, los adolescentes pueden tener esta oportunidad? Sí, de hecho nos tocó un muchacho, no sé si fue en el primer viaje o en el segundo, que era de Jalisco, que vino acompañado a su mamá, él tenía 17 años, entonces vino acompañado a su mamá y pues la señora estaba también muy contenta, aunque obviamente quien llevaba ahí el tema era el muchacho, pero lo hacemos también pues para incentivar a los jóvenes y la misma gente que, digamos, nos trolea o que nos ataca en redes sociales con esta dinámica, de repente ellos contestan a los chavos que han estado y dicen, espérame, yo ya fui, ya viajé, ya es cierto, y vi trabajar a los diputados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también es padre este debate que se arma a través de mis redes, entre ellos, donde la gente está a favor y en contra de los diputados, pero que finalmente pues también que algún ciudadano diga, yo ya fui y sí es cierto, si trabajan, o al menos sí es cierto que la mecánica existe. Extraordinario, extraordinario. Lo que tenemos que hacer, por lo que estoy viendo, diputado, es poner, darle like, nada más en su página de Facebook de usted. Es darle like y poner un comentario, quiero participar. Nada más. O sea, en la serie de comentarios. Y si me quieren rayar el disco, bueno, me lo pueden rayar, por ahí dice claramente que yo deduzo que los que me están rayando el disco no quieren ir a la cámara, ¿no? Pero es nada más, quiero participar. Perfecto, no, me parece extraordinario. Ahora, obviamente, pues hay que evitar el lenguaje ofensivo, sobre todo porque es muy fácil insultar, insultar, es muy fácil utilizar las redes sociales para estos fines, ¿no? Para atacar. Sí, o sea, los lenguajes ofensivos no los borramos, salvo que estén agrediendo a otros concursantes. Ahí sí, si los borro, pero si no, ahí se quedan como testimonio. También es importante este termómetro social, conocerlo y entenderlo. Lo que piensa el ciudadano, hay comentarios bastante ofensivos, pero finalmente no los borro mientras no agredan a otros participantes, ¿no? No es que uno ya esté curtido, si ya sí que afectan los comentarios, pero me sirve mucho el termómetro social, que es lo que está sucediendo, cómo nos ven, y a veces también entender que muchos comentarios a lo mejor no los hemos ganado, pero otros no, ni siquiera tenemos nosotros nada que ver con nuestra función. Y tenemos hasta el miércoles 17 de agosto para lo que vendría a ser la tercera participación, en este caso que está usted organizando. Correcto, así es, y vamos a hacer a través de nuestras redes sociales, sin tiempo real hacemos el sorteo, salen los nombres, y pues bien, vamos a México. No te anticipo, pero a lo mejor vamos a ampliar un poco más el número de los ganadores para que puedan ir más gente. Igual, igual, y hasta nos gustaría darnos la vuelta a algunos aquí en el punto crítico para conocer. A veces vamos como medio de comunicación, también cumplimos una labor diferente, pero pues no estaría de más si ir... Y usted da la atención personalizada, diputado. Oye, pues te tomo la palabra, si ustedes, ahora que vayan a la cámara, quieren entrevistarlos, o incluso si los podemos llevar a esa estación, con todo gusto, no sé si el tiempo les alcanza a hacer todo, pero igual, les damos el espacio para que partiquen con ellos y ellos les digan su experiencia, qué es lo que les gustó y qué no les gustó en la cámara. Pues vamos a estar en contacto, vamos a estar en contacto. ¿Usted quiere agregar algo más en esta charla que amablemente nos ha concedido, diputado? No, solamente pediría al ciudadano una reflexión, que entiendan que así como hay diputados buenos, diputados malos, ciudadanos buenos, ciudadanos malos, dar el beneficio de la duda a todos, creo que es algo que como sociedad tenemos que intentar generar lazos entre todos y que participen, ojalá los afortunados disfruten el viaje, que no es un viaje de placer, es un viaje que tiene una parte educativa, parte de carga política, porque lo más chistoso de las cosas es que van los muchachos y se empiecen a tomar fotos con otras diputadas, no se toman fotos ni conmigo, pero lo importante es que conozcan la cámara. Bueno, pues es parte de, ¿no? Es parte ahora sí que de lo que suele suceder. Pues muchas gracias, diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León, allá desde la Cámara de Diputados. Le mandamos un fuerte abrazo y agradecemos el que nos haya tomado la llamada y hacer esta invitación a nuestros amigos radioescuchas. Y por supuesto es muy fácil, como ya comentamos aquí en el programa del Punto Crítico, pues atacar, pero también hay que conocer, hay que darnos una vueltita para hacer un poquito más, ¿no? Claro que sí. Saludos a tu auditorio y gracias por el espacio. Ya saben que siempre cuando usted necesita un algo, usted está por hacer. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y los micrófonos abiertos a sus órdenes para lo que se le ofrezca, diputado. Muy buena tarde, buen fin de semana. Igualmente, bye. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, amigos radioescuchas. También hay por allá algunas situaciones en las que hay que participar, ¿no? Hay que participar, como bien lo hemos comentado. A veces, pues, en el caso, por ejemplo, del constituyente, ya fuimos a votar, pues ahora hay que participar. Ya hicimos algo, ya dimos el primer paso, pues hay que seguir adelante, mis estimados amigos radioescuchas. Vamos a una pausa rápidamente y continuamos aquí en el Punto Crítico. Seis de la tarde con nueve minutos. En un momento regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información.